hola amigos en esta ocasión le voy a dar los pasos para resolver el problema de cuando un ipad dice que no tiene la sim pero si tiene la sim insertada en este mismo momento lo paso que le voy a dar también muchas veces funcionan para los iphones así que en caso también que tenga un iphone también puede tratar estos pasos y así pueda que resuelve el problema de cuando un equipo de apple dice que no tiene la sim instalada antes de empezar el procedimiento quiero enseñarle que esta ipad si tiene la tarjeta sim la voy a sacar como la pueden ver si la tienen instalada entonces lo que van a hacer es si la sim están puestas lo que van a hacer es que la van a pagar simplemente la van a pagar en caso de que tenga un iphone también van a hacer el mismo procedimiento simplemente lo pagan pero tienen que tener la tarjeta fuera del equipo perfecto una vez se apaga lo que van a hacer es encenderla nuevamente ahí vemos que está encendiendo y aquí vamos a esperar que termine de encender para así decirle cuáles son los otros pasos que tienen que hacer muy bien una vez enciende la ipad lo que van a hacer lo siguiente se van a ir a configuración aquí se van a ir donde dice restablecer que viene siendo aquí abajo y como pueden ver este equipo tiene más configuración que la de un iphone en un iphone simplemente va a parecer restablecer la configuración de la red pero en este caso la vamos a dar aquí restablecer toda la configuración le vamos a dar a esta opción aquí no va a aparecer este cuadro y le vamos a dar a restablecer aquí volvemos y presionamos restablecer y simplemente esperamos que el ipad restableca toda la configuración manual que hemos hecho no van a perder ningún tipo de documentos todos se quedarían en el ipad simplemente lo que pasa es que se va a restablecer todos los ajustes de configuración incluyendo los ajustes de la red aquí simplemente esperamos que encienda en el caso de un iphone ustedes le darían donde dice restablecer la configuración de la red en el caso del ipad le darían a la primera opción que le presenté bueno aquí vemos que se está restableciendo todo aquí lo que tenemos que esperar es que se restableca completamente una vez se restableca entonces le voy a decir que es lo que tienen que hacer simplemente tenemos que esperar pues bien una vez el ipad vuelva a encender entonces lo que van a hacer es que la van a apagar manualmente nuevamente simplemente la pagan una vez la ipad se apaga entonces van a insertar la tarjeta sim nuevamente la van a encender en caso de que le falte otro tipo de configuración de que no agarre señal como lo pueden ver ahí ahí no agarra ningún tipo de señal entonces lo que van a hacer es que se van a ir a configuración aquí en configuración le van a dar donde dice datos móviles o datos de celulares aquí en caso de que estén en estación apagada la van a encender luego se van a ir a opciones van a encender la opción que dice lte que viene siendo para que agarre 4g se van a dar hacia atrás aquí en configuración le van a dar donde dice modo avión lo van a encender esto una vez lo enciendan lo que van a hacer es que lo van a volver a apagar y la ipad automáticamente va a empezar a buscar la señal desde serie como pueden ver automáticamente encendemos el avión ya y le llega la señal este dice que tiene la señal lte 4g está perfectamente conectada esto muchas veces error del sistema no es que tiene nada dañado tampoco la simcal está dañada simplemente error del sistema y haciendo los pasos que le acabo de mencionar esto arregla el problema en caso de que siga teniendo el mismo problema en la descripción del vídeo le voy a dejar no cuanto vídeo para que si puedan resolver problemas similares a esto yendrik yo le manda un saludo hasta la próxima